Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Tigres en contra de Tijuana Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que el equipo de Tigres vencerá al Tijuana Amigos, quédense hasta el final de este video, les diría como ver este partido gratis y además totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que sean suscritos activa la campanita de notificación Esto amigos, espero que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, únicamente va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack, quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos el día de hoy cuando el equipo de Xolos de Tijuana reciba en cancha del Estadio Caliente Al equipo de Tigres, dirigidos por el Piojo Herrera Amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres, los Tigres como sabemos, ahora están al mando del Piojo Herrera Después de que el Tucaforretti fuera destituido, ahora los Tigres llegan bastante motivados Y ahora buscarán sacar el triunfo y también iniciar con el pie derecho Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Tijuana, los Xolos No llega nada bien este torneo, vienen de despedir a Pablo Guede y bueno, ahora buscarán el triunfo en su propia casa Y bueno amigos, el partido entre Tigres y Tijuana, podrás seguirlo por la señal en vivo de Fox Sports Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Fox Sports Ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video